Este es un set presentado por Alfredo Ewan 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 porque en la noche es que más la gana que te arrastra faltó el huay que cruza cuando me lo cae atrás ¿cómo es? ¿cómo es? ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Esa! ¡Dale! ¡Saludando a chicas! ¡Pek miedo! ¡Pek! ¡Pek! ¡También tenemos a la banda de San Pedro NoPad! ¡Mulchechen! ¡Por supuesto! ¡Animos solteras! ¡Eh! ¡Manos arriba las solteras! ¡Eh! ¡Manos arriba las solteras! ¡Eh! ¡Y mano arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! Se aporta temprano mañana hay que estudiar La tecnología compactada en su versión live El DJ Kipito Trash, girl ¿Y dónde salen esas escandalosas? Ella es calladita Pero por su sacerdida Yo no sé más Porque si es calladita no sirve Gozándose la vida Como ella es calladita Pero por su sacerdida Yo soy marihuana y bebida Gozándose la vida Como ella Esa cara así Esa cara así No sé qué daño Mami Ella no era así Ella no era así No sé qué daño Se prende Quiero prende La carita En amarlo de repente No sé si me niente Pero sé que tiene más de 20 La chata tequila Tenemos otro saludote a la mano de Motul Por allá presente Sonideros de corazón también Bebote Bebote Siempre falta pa' la misión Ella es calladita Ahorita bajamos Pero por su sacerdad bebida No sé Marihuana y bebida Gozándose la vida Como ella es calladita Pero por su sacerdad bebida Eso Y Marihuana y bebida Gozándose la vida Como ella es calladita Escucha Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Y qué Y si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Si hay alcohol Hay sexo Y qué Contigo Quítate la ropa Que hace calor Y yo te falla Quítate encerrar Y los saludos para Alfredo Juan Alfredo Juan ¿Dónde se hay? Alfredito Eso Alfredito Así ya Tocito Manos arriba Señores Pero por su sacerdad Lo que vamos a hacer Ahí en la plataforma De YouTube Nada más y nada menos Que con El solidero Más cotizado De toda la península José Pedro Juan Ahí en YouTube Se va a presente Ese video Del recuerdo Canasim 2022 Con Flash Gordon Live DJ Kimiko MC Viper Light Joker Kevin Cruz Y las chicas Flash Joy Y Mari Flash Gordon Vamos Hacia la máxima autoridad La tecnología Por cantera En su versión live DJ Kimiko Y ahí las solteras Ánimo solteras Por eso Por eso No va a cambiar La canción Es por eso Está de moda Por eso Ella no se enamora Es por eso Está de moda Por eso No va a cambiar Eso mami Eso mami Eso es chicas Eso es chicas Estar solteras Estar solteras Estar solteras Estar solteras Está de moda Marino Estar solteras Estar solteras Estar de moda Por eso Ella no se enamora Solteras Estar de moda Ánimo chicas Vamos Y los amigos De Car Audio Flash Ya están listos Señores Los amigos De Car Audio También están sonando Esa noche En ese Mano a mano Con la máxima autoridad Flash Gordon El se siente coqueta Se te activan Nunca quieta Todas las manas Son violetas Esa es la zona La planeta Para que ningún Cabra se besa Se de buen Tito cabel Y yo quiero saber Ode son las bandas Que no se pierde Ningún baile En ningún municipio Próxima semana Señores Les salemos En Yovahim Próximo 13 13 de agosto El próximo 20 de agosto Les salemos En Chelén Puerto Ahí los esperamos En Chelén Es la pieza Total De la máxima autoridad En el mes De septiembre Saremos En Napalm Próximamente Les presentamos Otras fechas más Venga Vacilar Solo para romper Las cuellas Lo que quiero Dejar Vacilar Porque estar Soltera Esa moda Hacer lo que quiere Y que se moda Estar soltera Está de moda Ella no le va a bajar Está de soltera Está de moda Por eso Ella no se enamora Al soltera Está de moda Por eso No va a cantar Y saltando 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 Todo el mundo Hey Come on Así Frasgo Rola Del señor Benito Escalante Francisco Escalante Panchito Hay abuelita Recuerde Palabando Nos queda Cerveza Bien fría Refrescos También Bien helados Agüita Para los que no Tomamos Hay Eventos Chacón y más y los amigos de cada uno y 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 No es cadena, es limpa de cadena, no es cadena Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Esa cosa amiga no la corretea Son firmonas y también son feas Unas vacas como una manguera Unas gotas parecen ballenas Se monta tu carro y te lo platea Pero tu mamita si tú te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran noriega Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Pades una botella de Coca-Cola Pones tu Taiti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu putarra y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretea Vas para Jamaica y te corretea A Puerto Rico y te corretea Vas a Panamá y te tiro pega Miguel, Miguel, Pese a las cosas buenas Pero una libra de cadera en la escalera Dos libra de cadera en la escalera Tres libra de cadera en la escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Digo mío Tres libra de cadera en la escalera Tres libra de cadera en la escalera Muévele, muévele y otra No le muevas tanto a la boca Asa la mano si tú estás gozando Asa la mano si tú estás gozando Asa la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que es sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Venga a bailar, venga a gozar Muévelo, muévelo, que es sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Venga a bailar, venga a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda, beca Todas las bellas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Asa la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que es sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Venga a bailar, venga a gozar Muévelo, muévelo, que es sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Venga a bailar, venga a gozar Es así, el ciudadano tiene fiesta Pili, 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 conmigo en caba, taini, guayri Guayri, 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 bailan perigo Bailan la rumba, bailan de cha, cha, cha Bailan la salsa, las hojas también de rapa Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a ser piso con el general Se coge con un tiro Y todos los locos se salen del retiro Los maletes en que bailen los tienen que sentirlo Y el general con un nuevo estilo son Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que se cruza Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que se cruza Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Solo en el baile se estaban tomando Las mujeres estaban bailando Y yo un cojo me estaba saltando Y un ciego me estaba mirando Y un calvo se estaba peinando Y un soldo me estaba escuchando Y yo le di que, y yo le di que Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes peñarlo Muévelo, muévelo, que se cruza Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que se cruza Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Ese es su nuevo estilo ¿Quién lo hago el general? Para todas las chicas que les gusta el meñar Y todos los varones que no se quedan atrás Agarra a tu pareja y ponte a vacilar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar The roof, the roof, the roof is on fire Ponga, linda, 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 Ponga, linda Ponga, linda, linda, Ponga, linda Todo el mundo, una mano arriba. Nos vamos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha. Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Pon más, pon más Dame palmas Pon más, pon más ¡Todo el mundo! Pon la lina, lina, pon la lina ¡Síganme! Pon la lina, 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 pon la lina ¡Síganme, síganme! Pon la lina, 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 pon la lina ¡Síganme! Pon la lina, 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 pon la lina Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo ¡Bueno, vamos! ¡I love Soka! ¡Me gusta Soka! 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 Ahora todos juntos, bien fuerte ¡Un grito! ¡Aaah! Pon la lina, 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 pon la lina ¡Síganme! Pon la lina, 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 pon la lina ¡Síganme, síganme! Pon la lina, 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 pon la lina ¡Síganme! Pon la lina, 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 pon la lina Ahora todo el mundo Nos vamos poco a poco abajo Todos juntos Y abajo, 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 abajo. Y ahora, poco, poco arriba. Arriba, 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 arriba. Paso de vida, lina, lina, cuadro de vida. Sígueme. Paso de vida, lina, lina, lina. Flor de vida, lina, lina, padro de vida. Sígueme. The room, the room, the room is on fire. We don't need no water, let them burn, burn, burn. The room, the room, the room is on fire. We don't need no water, let them burn, burn, burn. ¡Sígame! 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 ¡Gracias! 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 Para mi marido ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso se me pierda! ¡Pum! ¡Eso se me pierda! ¡Pum! ¡Eso se me pierda! Suena, que suena, que suena A mi bajo Suena, que suena, que suena De todo paso Suena, que suena, que suena De mi colecta No vayan las rochas, también las chitas ¡Pum! 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 ¡Vale! ¡Pum! ¡Pum! ¡LIEB! Pum! ¡U llamando A mi bajo Maeron S küçük Pero, aunque sea saludar, venga, saludar a la pata Solo se marchó El teléfono apagó De Sala Blanca me dirá ¡Carlajo! Sí, sí, sí ¡Venga! ¡Palmas, venga! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Cana, sí! ¡Dice! ¡Fueron sus celosos que te mataron ¡Palmas que escondan atrás! ¡Pensace de la puta! ¡Pensace de la puta! ¡Pensace de la puta! ¡Pensace de la puta! ¡Y fueron tus celos los que te mataron al que que cuando strisaba bailando hice la cabeza estaba llamando por ahí ves del triso de friciteros tala ¡Tenme corto el psicólogo! ¡KY te he supuesto de psicópata! ¡Ya va a beber ¡H 25 C3 366! no 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 conmigo y se puso celosa no hubo explicación y vio como fue la cosa todo se marchó el teléfono apagó ella se alteró y se puso celosa no hubo explicación y vio como fue la cosa todo se marchó el teléfono apagó mi tirosa mi tirosa mi tirosa mi tirosa mi tirosa ya no seré más tu esclavo dice que un clavo saca otro clavo más claro que mi alegre pero no puede estar tu mensaje ni yo me te voy a contestar para que gastar mi saldo no vales la pena y verme feliz será tu condena mandaré una en internet y editaré en photoshop y después de que me repite el corazón a manerte a población desinteresada que me acuerdo que quiero que la sea amada y me voy a contestar y te voy a contestar con ese cuento es el único y no vengas el dupla bla bla conmigo te vas a vos O sea, escabe así. La máxima autoridad disco en el surexto mexicano. Iniciamos nuestro segundo set. La máxima autoridad en el surexto mexicano presente por primera vez en su versión light. Para toda la gente bonita, gente bendidísima, señores. La pieza hace que el cuerpo aguante. He's a miracle. This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for a long time. ¿Quiénes seguís bailando? No escucho la bulla cada sí. This is the music environment that you like. Y a nosotros nos complace recibirlo de esa manera. Invitados especiales. Calaco. Calaco. Yo, yo. También tenemos allá Black Chicano. Véngase para acá, negro. Véngase para acá, negro. Venga, charre el agua aquí con nosotros, hermano. Vamos a grito para acá, lás. Yo, yo. Venga, conmigo. Vamos a cantar Bum Bum Mama bailando. Todo dice. Vóvese Bum Bum Mama. Conmigo. Véngase para acá. Esta es la perfecta ruida y lo aclaman. Llaman, llaman y caman, caman. Le doy, cheque, mazoquita. Llego, levante la mano que estoy pasando lisa. Le doy, boom. Ella dice, ha. Le doy, boom. Ella dice, ha. WhatsApp, tra. WhatsApp, tra. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer. Te quiero tocar. Tu cuerpo acariciar. Dale, ponte, suelta y no lo pienses más. Quiero una noche contigo. La temperatura nos va a hacer. Te quiero tocar. Tu cuerpo acariciar. Dale, ponte, suelta y no lo pienses más. Dale, ponte, suelta y no lo pienses más. No te pare que nos vamos a lograr. Pero bien relajado y su peso. Dale, ponte, suelta y no lo pienses más. Yo quiero contigo, lo siento. No te pare que nos vamos a lograr. Pero bien. Muevese, boom, boom, mamá. Conmigo, hey. es chau ¡Vamos hasta abajo! ¡Súbele, Quidito! ¡Súbele, eh! ¡Súbele, Quidito! ¡Súbele, Quidito! Ahora mismo, ¡nos vamos! ¡Vámonos papi! ¡En descenso! ¡En descenso! ¡En descenso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Ahora sí, ¿dónde los perros ahí dice? ¡En ascenso! ¡En ascenso! ¡En ascenso! ¡En ascenso! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Para arriba ¡Chinkazo madre que no levanta, vamos! ¡Woo! ¡Vamos! Con las manos en el cielo, todos Con las manos en el cielo Y ahí viene, ahí viene dicen Aplaudiendo todo el puto, aplaudiendo 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 Suéltate, muy calcita, suéltate y suéltate sacudelo y pégate sacudelo y pégate suéltate mujercita suéltate y ahí mismo nos vamos a hacer la amanecer ven y suéltate sacudelo y pégate sacudelo y pégate muévete mujer como lo sabes hacer hasta el amanecer tus pies rosando con mi piel muévete mujer como lo sabes hacer hasta el amanecer tus pies rosando con mi piel gracias cuídese mucho sube la mano haga ruido haga ruido Calaco y The House Calaco está en la casa Black Chicano aquí está ya tu sabes Black Goro para los Bokers Chilla eso el aplauso para Black Chicano para Calaco por supuesto hermano que otra otra ¿Tienes otra por allá Calaco? están pidiendo otra la banda están pidiendo otra la banda ¿Qué dice la banda? otra otra hecho en Mérida orgullosamente el grito bacalaco y porque la banda lo pidió y aquí en Flash Gordon Light lo tenemos invitado esa noche el morenote ¿Quieres el morenote? ahorita te lo mandamos allá abajo ándale me están pidiendo que vuelva a cantar celoso ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ok, ok, ok ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Palma, 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 palma Falma, palma, palma, palma Fuero tus cero los que te mataron Al ver que con noch � Yo estaba bailando desde la tarde te estuve marcando Pero de ahí te quemaron que fuiste otro lado Fueron tus celos los que te mataron Al verte con otra yo estaba bailando Desde la tarde te estuve marcando Por ahí te quemaron que fuiste otro lado Vi mejor con el psicólogo Que en el principio de psicópata Ya no me vengas con tu bla 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 Tu amiga no vas a jugar más Vi mejor con el psicólogo Que en el principio de psicópata Y no vengas con tu bla 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 Lo digo no vas a jugar más Vi mejor con el psicólogo ¿Qué te parece con el psicopata? ¡Ey! 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 Ella salió y se puso celosa No hubo explicación y vio cómo fue la cosa Solo te marchó El teléfono apagó Ella salió y se puso celosa No hubo explicación y vio cómo fue la cosa Solo te enganchó El teléfono apagó Ella salió y se puso celosa Ella salió y se puso celosa Ella salió y se puso celosa ¡Ey! Yo! Yo no seré más tu esclavo Dice tu esclavo, saca otro esclavo Más claro que mi lágrima no puede estar Tu mensaje de llamadas voy a contestar ¿Para qué gastar mi saldo? No vales la pena y vuelve feliz será tu condena Mándale a una cadena de 7 y 3 por internet La disparé en Photoshop Y le encontré que me bloquee el corazón Alerta a población más interesada Solo no te quiero que no te amara Ven mejor con el psicólogo Que te precibe tu psicópata Y no vengas en tu blablabla Porque no te vuelvas a jugar más Ven mejor con el psicólogo Que te precibe tu psicópata Y no vengas en tu blablabla Ella salió y se puso celosa No hubo explicación y vio cómo fue la cosa Solo se marchó El teléfono apagó Ella salió y se puso celosa No hubo explicación y vio cómo fue la cosa Solo se marchó El teléfono apagó Mi celosa 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 Vaqueros 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 Cochvaqueros Los que dejan amarrados Con la primera canción Y la chona Luego, luego Luego, luego Busca bailador Y la gente La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar El ritmo El ritmo, acción Y por su paso Y goza melodía Se va bonito 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 Y baila, baila Se va bonito Y la chona Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de chona Todos la conocen Con el apodo de chona Tu marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego Busca bailador Y la chona Luego, luego Busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que le grita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los Tuganes de Tijuana Un saludo para Agus Vázquez, señores Agus Vázquez, presente ¿Dónde están? Arriba los manos Desde Blanca, América Un saludo para Agus Vázquez Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la que le grita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca quiere su trote Que se le gana 10 10 10 11 12 13 13 15 15 16 16 15 16 17 Y me asombró, me gusté y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. ¡Vamos a la banda! ¡Ajú, pero es opción! ¡Es un privilegio! ¡Si me das el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita! ¡Era la antigüita! ¡Y puro camino sin cuenta, chiquitita! ¡En la máxima oportunidad! ¡Let's go! ¡Es cuestión que quiere! ¡En la máxima oportunidad! ¡Que le tengo todo! ¡No sabré cuidarla, mi amor! ¡Quererla de mi modo! ¡Pero a la antigüita bonita! ¡La antigüita! ¡Se ven a tan besos, ruedas y cartitas! ¡Tengo mucho amor en mi vida! ¡A ti la antigüita! ¡Pero a la antigüita bonita! ¡A la antigüita! ¡Pero a la antigüita! ¡F чiquitita! ¡Y puro camino sin cuenta! ¡Te this! ¡Pero a la antigüita! ¡Tengo alles! ¡Trash Dare! ¡Plato! Pratijos! piqueló, 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 piqueló MIGAMOOOOO Saludos para Anos Vásquez MIGAMOO MIGAMOO Hoy vamos a tener una mano MIGAMOO Aguanta Anos Vásquez Me tan sol conmigo en tu frente y tarmoní Yo y yo un paporello, mirar desde a mí Y yo le di aéééé, XD irte para guardar Y yo le di aéééééé Irte para guardar Y vuelve a ... Salvainformation Huy en poder Tengan contactos Que pelean los pasos Si me muero los pies, ya no puedo yo bailar Si me muero los pies, ya no lo puedo pasar Esa pa' aquí a ver Esa pa' aquí, cuida con la cabeza Esa pa' aquí, cuida con la cabeza Si me muero los pies, y la tierra es un lugar Si me muero los pies, yo la tengo que bajar Esa pa' aquí a ver Esa pa' aquí, cuida con la cabeza Y baila los ángeles Esa Esa pa' aquí, cuida con la cabeza De nuevo es tu baile bonito Mismo yo he estado, baila del río Me podés mirar, prender el pancito Agarra tu pareja y baila de solito Se le conozco el mando, y el guán el arroz Puedes ver más que a ver, también los sobrinos En Cádiz lo le dice, el baile del ritmo En silla ha cerrado, baile de caballito Y con salvo, que regalanta con la pista Porque no estás haciendo una de las partidas Que se hace baile en cuadra la cara Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda Y que de nuevo bailas cuando toca la banda No nos enjesen, la más grande soledad, la más grande soledad, la gente no es una de bailar. No nos enjesen, no nos enjesen, no nos enjesen, no nos enjesen. No nos enjesen, no nos enjesen, no nos enjesen, no nos enjesen. No nos enjesen, no nos enjesen, no nos enjesen. En el paletero me pongo a dotar Uno Llevo, papá Dice Vengo desde abajo, viento orgullo, machicano, pequeño, en un paletero y en un barrio Me pongo que las caras me gustan, o de paletas de esa forma me la va a dar vida a diario Pero la vida me voy a bailar, yo soy ya de calato, se está alegre Ahora tú me canto, yo bailando, mucha gente encantando, yo me la paso contento Aproqueado, eso me felicita, y la cumbia la llevo doña adentro, mami Y todo el que nací baila, es un tema de paleto, la voz de la cumbia, el maestro vocal sapia Yo sí canto, yo los pongo a disfrutar, me inspiré a verlo bailar Y canto, baila, baila sin parar, a esta paleta y los pongo a gozar Y canto, yo los pongo a disfrutar, me inspiré a verlo bailar Y canto, baila, baila sin parar, a esa paleta y los pongo a gozar Y la bandecita, mami, la bandecita, chicas, la bandecita Voy a ver, como empezamos, profesor, en grande Y yo te estoy ¿comenzando? El tuyo es uno y para mí, no te estoy La máxima oportunidad en los periodos de laicia Con él, ¿qué? En su tema de... ¡Pues mi canto! Yo los pongo a disfrutar De inspirantes los bailan ¡Pues mi canto! Baila, baila sin parar Aquí en esa paleta yo los pongo a gozar ¡Pues mi canto! Yo los pongo a disfrutar Con la canta De inspirantes los bailan ¡Pues mi canto! Baila, baila sin parar Aquí en esa paleta yo los pongo a gozar ¡Pues mi canto! ¡Ese! ¡Vamos arriba todos los caras! ¡Vamos arriba todos los caras! ¡Vamos arriba todos los caras! ¡Ey! ¡Combia! ¡Me voy! ¡Pues mi canto! 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 Son tantorritas, para disparar No hay batera son, para disparar África son, para disparar Repitulador, para disparar No se dice mal, para disparar La de un sobrero, para disparar África son, para disparar No hay que ser, no hay que ser No hay que ser Para ti, para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para vos La iguatera son, panabinspaná Africana son, panabinspaná Me tipo la gorra, panabinspaná No, el sacanacín, el sacanacín El sacanacín, panabinspaná Africana son, panabinspaná Me pudo cambiar, vaya, venga ¡Venga! ¡Venga! ¿Vale son las chaparritas? Sí, sí, chaparritas ¡Venga! ¡Venga! Recuerda, nos queda cerveza, helada, refrescos Cerveza, helada, nos queda por allá ¡Eventos, favor! ¡Vamos, muy! ¡Aviela, querida! ¡Alfredo, vamos a rompes! ¡Que toma! ¡Vamos! ¡Vamos, muy! ¡Vamos! Esa es la última de esas locas, esas locas, que arriba las manos que nacen, váyanos, arriba, 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 ahí, eso. Y a ver señoras y señores, la máxima autoridad disco en el sureste mexicano, Flash Gordon, ¿dónde está la bulla de Canacín? Vamos a seguir el ambiente a su máximo nivel. Señores, te presentamos en vivo, por supuesto, a nuestro robot danzante en la pista. ¿Dónde están los celulares? Vamos a encender el Flash en el celular. Quiero ver esas linternas ahí abajito. Yo quiero que ustedes me apaguen las luces aquí y me dejan a mí solito. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan. Los que tengan todos los celulares, nos faltan más celulares. Venga, 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 mira para allá. Mira cómo se ve eso. ¿Qué tal da la celulares? Todos los colegios, los celulares arriba, todos. Dos, tres, dos, cuatro, para visa, nenga, 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 para visa. Eso es gracias a Real Night señores, bienvenidos. Eso es el primer concepto en la Ciudad de América. El señor Benito Escarate. Mami, y más arriba, empuja, 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 empuja. Mami, y más arriba, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa. Eso es la manera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso está haciendo, amigos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Para mi portada Que te escuche el grupo Derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Y ahora Ahora todo el mundo Los que puedan Los que no sabemos que hay problemas Todos para abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Más abajo, más abajo Abajo, abajo Todo cano sin abajo Para arriba Lo hemos dicho para arriba Despacito Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Vamos a saltarlo Derecha, derecha, derecha Palmas Izquierda, izquierda, izquierda Para arriba Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Derecha, derecha Izquierda, izquierda Izquierda Izquierda, izquierda Derecha, derecha Así mismo Todos arriba las palmas Palmas, palmas Aquí queremos ver Intercaladas filas Intercaladas filas Bailaremos Con el ritmo de la popa Pero como Hay mucho espacio Así como sal Ya que no hay mucho espacio Estamos muy pegaditos Y ahora todos en la pista Con las manos hacia arriba Y vamos manos arriba 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 Muy bien Solamente los hombres Solamente los hombres Hay que mover las pompas Mujeres mientras tanto Con las palmas Las mujeres con las palmas Aplaudiendo Con las manos Hombres prepárense Los hombres se preparan Tienen que bailar así Mueve las pompas 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 Para abajo Mujeres Para arriba Hombres Para abajo Hombres Para arriba Hombres Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y vamos para atrás Ricos Vamos Eso Ok mujeres Les toca a ustedes Hombres Palmas Todos los hombres Las palmas arriba Porque las mujeres Se van con eso Mueve las pompas En el cielo Las mujeres Se preparan Tienen que ganarle a ellos Ahora todas las chicas Se preparan Para bailar Vamos arriba Uno Dos Tres Mueve Mueve las pompas Solamente las mujeres La pompa Mueve las pompas Para abajo Mujeres Para arriba Mujeres Para abajo Mujeres Para arriba Mujeres Y para atrás Y para atrás Y para atrás Novela Esas chaparritas Estas son las chaparritas Novela Para abajo Es un robo Para abajo Y las mujeres Los iscalones Mujeres Los milanenes Mueve Mueve Y arriba Eso es, eventos pavón Señoras y señores Por supuesto La máxima autoridad Flash Lord One Light Y ahora Ata 60 Boys Y DJ El ritmo de la matraca Señores Vamos a acalmar La situación por allá Señores Les pedimos a todos Ustedes tranquilos Vamos a pedirles A los amigos de Canasín Por favor Tranquilos ahí El ambientazo Venimos a disfrutar Un baile Sonamente Señoras y señores Esos brazos Señores Vamos arriba La matraca La matraca La matraca Porque empezamos grabando en vivo Y aquí te vas a poder ver en YouTube Te vas a poder ver allá con el hermanito El rey de Concepaso Los nobles son Mirados Y listos Móviles En el Cerece Mexicano Díaz 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 Los nobles son Díaz Díaz Y ahí sigue nuestro robot Lanzante Por supuesto Señores Tomamos a las fotos De acuerdo Te vas a ir un ratito más Por allá en la pista Amigos de Canasín Audio Manos arriba La matraca 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 Y ella es Y ella es Y rápido Siente el poder, la diferencia La nueva modelo La más traga, la más traga Gracias por ver La más traga, la más traga Bajo la pataca para arriba De lleno de energía Para que este ritmo siga Y vivo está sonando La música Ahora las chiquitas se van a Bajo la winner La más traga, la más traga De lleno de energía ¿Qué hice? Señoras y señores, ya se cansaron, Flash Gordon, nosotros tampoco, así que vámonos. Se prende el baño, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Se prende el baño, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Vamos a pedirle a la banda que venga a seguir bailando por el problemita que pasó allá afuera. No nos descuidemos, a poco nos distraigamos, vamos a pedir la calma, tranquilidad, porque venimos a pasar de lo mejor. En Canasí siempre se disfruta un buen baile, así que vengase para aquí adelante a seguir la fiesta. Vamos, vamos, eso chicos. Los que juρα trajes es alejar debajo, todos ustedes pues ya sale a vacilar. ¿I� differences? Porque ella te gusta la gasolina, dale más gasolina, Asesina, canta la gasolina, dame más gasolina. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Te gusta la gasolina, pues se la rociamos encima. Es la pena de gasolina, no es que niña, no se tiene un país de marxecina. Se hace cara a la palestina, no se también que hasta la sobra me convida. Asesina, canta la gasolina, no se tiene un país de marxecina. Ella se te hagan la gasolina, no se tiene un país de marxecina. Se hace cara a la palestina, no se tiene un país de marxecina. Y los saludos para Emiliano que es su cumpleaños hoy. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. La gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Para que no se nos mejore, no te engajore. En la pista nos llaman los patadores. No se te cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para la cama de estos colores, para los mayores, para los mayores. Para que somos hermosos que los cazadores, para las mujeres que nos pagan su motores. Vamos a la mano de la comunidad gay esa noche. porque tenemos esa gala. Hay un gato con motores es un logo. ¡Gracias! 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 ¡El aplauso! ¡Hey! ¡Ánimo! ¡Joy! ¡Venga, Mari! ¡No! ¡No, l replay, la file! Adiós! ¡De ahora! No hay nada igual y no va Ya hice que suda Comenzaron pa' acá Me está bajando a la playa En el estilo del barrio Da' del mar Ya estoy en tu movimiento Vamos, ánimo Ademo María a eso La chica flash en acción 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 Y eso sería María Lleva. ¡Vamos, Roquia! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Hombre! ¿Dónde está el chiflío para las chicas? ¡Fles! ¡Muertísimo! ¡Listo! ¡Muertísimo! Vamos a pasar al frente a nuestros invitados todos los que pasaron en ese ratito a bailar en el terreno principal De cada uno ¿Uno por uno? Ok De dos al dos Ok, vamos a empezar con la chaparrita ella fue la primera a pasar ¿Cuál es su nombre? Noemi Noemi, vamos a ver si Noemi se sale despacito y dice de esta manera Noemi baila al ritmo de Anita muy bien si 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 eso ok vamos a pasar de atrás que tú has conmigo vente de atrás ya pasó no a mi nos va a acompañar su amigo que se llama orlando orlando también baila el estilo anita venga orlando y y y y y y y y y El tipo, ando con mi hermanita bien encendía Todo lo pone izquierda, luna patilla Según ti rebomiento, ya está vencilla Se me convence, no te haga el otro día No te vaya a volver, sé que lo hacemos, yo voy a volver ¡Eso! Ándale, la chica de Rosa Pase, la chica de Rosa Las dos son comadres, pues que pasan aquí Ahí está, te vemos a Natalia y Jimena Natalia y Jimena, señoras y señores Natalia y Jimena, ellas nacieron juntas No se separan, se expresan el mismo novio Exactamente También se apoyan entre ellas dos Así que Ellas bailan así ¡Eso! ¡Eso! No se separan, se separan por encima ¡Vamos! 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 Dame, yo me quiero envolver Yo soy el frente, te voy a ver Un paré y un pa' de Vamos a invitar a Hugo Duelo Pues acá hay otras dos que van a pasar juntas también Se acaban de conocer en el baile ¿Dónde quita el pico de la señorita? Vamos a ir rotando entre la disco Mucho medianteo como un jalisco Tú le das trabajo y tú el fumo gritándote Hey, D-Cross, hey, D-Cross Ando con mi hermanita en el sandía Todas las maneras de una partida Se gusta ir rebotando y andar un cía Siempre como el norte, habla el otro día Te voy a igual que león, sé que no sé por tu bella mía Un paré y te pa' de Te voy a pasar si te quieres volver Dame, yo me quiero volver Si te pones recta, te voy a ver Ok, me vamos a darles un aplauso a todos ellos Gracias por participar aquí con nosotros Acompañarnos, señores ¿Siguimos la fiesta? ¿Cuánto? Ah, sí, cierto Ya me lo habían escondido Paso de acá al frente La chica de amarillo Ya se nos había escondido Y es así El pasito bonito ¡Juega! Yo finí rotando en tu garico Mucho marionteo con tu garico Tú le das abajo y todo el mundo brincándote El intro, el intro Ando con mi hermanita en el sandía Todas las maneras de una partida Seguimos ir rebotando y andar un cía Así que no veo, te voy a bajar un círculo Y yo me 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 voy a bajar un círculo ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, fuuerza! Señores, ahora sea un aplauso para todos ellos. Gracias, Canacín, por darse la oportunidad de la cita el día de hoy. ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¿Qué dice? ¿Quiere que pase Melalín? ¡Que pase Melalín! ¡Que pase Melalín! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! ¡Fuerza, chicas! Ahí está. Vamos a ver qué tal. Ahí van a pasar dos galanes que por allá están pido y pido subir. Nada más, recuerden que si están un poco tomados, tienen que tener el grado de responsabilidad de que aquí, si se caen, es bajo responsabilidad de ustedes. Ellos, pasen aquí al frente. ¿Quieren bailar ellos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Orgullosamente, Kansas City! ¡Ahí está! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí está! Porque ya bailaron las chicas para los caballeros. Ahora van a bailar los caballeros para las chicas. ¡Desesperadas! ¡Aplausos! ¡Z reality! ¿Qué dice? ¡Dale, dale! ¿Qué dice la banda? Para... ¡El Fútbol! son sus vecinos como que en Miami ahí está las manos son palmas son solo para desesperar las solteronas que se vea que le meten duda a los manuchos vamos, agua hacia agua Chavito vamos, agua hacia el libreza Chavito vamos porque se van a enamorar y que voten en sus dos los Chavitos y que dice y para abajo los cuatro vamos, agua hacia el suelo suelo, 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 suelo vamos, agua hacia el grito de las mujeres 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 y que y que y que aquí hace falta alguien aquí hace falta el pitch aquí hace falta el pitch aquí hace falta el pitch y que y que y que y que y que y 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 se llevaron un paro de patines los seis así que vamos a continuar enseñando la pieza con la máxima autoridad eso es eventos padón, también nos queda cerveza y nada señores con su beso, la máxima autoridad, y más corta con su beso, el saludo, el saludo, el saludo con su beso, el saludo, el saludo, el saludo con su beso con su beso, el saludo, el saludo, el saludo, el saludo, el saludo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Esta es la música masiva musical! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! Y vamos a ver la parte de los amigos de Cuba y Monterrey. ¡Venga! ¡Vamos a quitar el color! Y vamos a apoyar. ¡Atención! ¡Venga! ¡Para que no bailen con las manos arriba! ¡Todo mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Todo mundo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Ahí atrásito! ¡Hay mucho que los bienes son las hombres! Vámonos dejen solitas Hay que sacarnos a bailar Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar Gracias Fox Strippers Gracias Fox Strippers Y muy bueno Vamos a bailar Toma su peba detrás Toma su peba detrás Toma su peba detrás Así es Y así es La banda de Cuba Señores La banda de Cuba Bienvenidos Y la banda se va con las manos arriba 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 An Arriba Arriba An Arriba Arriba La música es mi amor ¡Empuja! ¡Empuja! Porque señores los dos saliendo en la página oficial de YouTube De los amigos que se encuentran igual Sobretero, de todas las que me dicen nada ¡Hey! En cada 522 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 No hay un sur Y en cada 522 Endesa No hay un sur Está grabando El día miércoles próximo A través de YouTube Así que, eso es un pendiente Flash Corner Y vamos a salir a ver el mundo Vamos a ver el circuito A la banda Solo nada A la banda A la banda Ya se cansó canocín, pero ya se cansó canocín, señores ¡Pues todos arriba, no borrachos, no borrachos, no borrachos, no borrachos, no borrachos! ¡Eso es real! ¡Pues todos arriba, no borrachos! ¡Pues todos arriba, no borrachos, no borrachos, no borrachos, no borrachos! ¡Pues todos arriba, 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 no borrachos! ¡No borrachos! ¡Pues todos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y chin chin, el dedo levanta las manos Chin chin, el dedo levanta las manos Y la chena arriba, la chena arriba Arriba, arriba Para los que no quieren, todavía nos quedan muchos allá Ser bien, ser bien fría Vengan No se aquí opción Mami, toma la cadera, toma la cadera Mami, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Hey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y saludamos a los primos de el buen Melalín, los Herrera. Eso. Sabemos que aquí en Canacín, una familia muy conocida, el apellido Herrera. Puro Che, puro Che. 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 Puro Che. Puro Che, puro Che. 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 Gracias por ver el video.